Música Ojos Mi madre dice que tengo los ojos de mi bisabuela Recuerdo sus ojos mientras limpiaba maíz Muchas veces la vi llorar Llorar cuando cocinaba Cuando cantaba Cuando ponía café ¿Por qué lloras tanto ma? Y ella me decía así sin dejar de llorar Porque nosotras tenemos ríos adentro Y a veces se nos salen Tus ríos aún no crecen Pero pronto lo harán Ahora lo comprendo todo Ahora tengo ríos en mí Y en mis ojos Nadia López García Agonía fuera del muro Miro las herramientas El mundo en que los hombres hacen Donde se afanan Sudan Paren Cohabitan El cuerpo de los hombres prensado Por los días Su noche de ronquido y de zarpazo Y las encrucijadas en que se reconocen Hay ceguera y el hambre los alumbra Y la necesidad más dura que metales Sin orgullo ¿Qué es el orgullo? Una vértebra que todavía la especie no produce Los hombres roban Mienten Como animal de presa olfatean Devoran y disputan A otro la carroña Y cuando bailan Cuando se deslizan O cuando burlan una ley O cuando se envilecen Sonríen Entornan levemente los párpados Contemplan el vacío que se abre en sus entrañas Y se entregan a un éxtasis vegetal inhumano Yo soy de alguna orilla De otra parte Soy de los que no saben ni arrebatar ni dar Gente a quien compartir es imposible No te acerques a mí Hombre que haces el mundo Déjame Es preciso que no me mates Yo soy de los que mueren solos De los que mueren de algo peor que la venganza Yo muero de mirarte Y no entender Rosario Castellanos No quiero perderme en la inmensidad de la metrópoli No desamparo mi habitar antes de iniciar La primera letra de mi canto Regálame esta noche la luz de la multitud Y despiértame en la profundidad de la madre selva Juana Karen Peñate Contravoz Entierra la pluma Antes de atarte a los puños Como una llama el dolor de servir a cosas estultas Por su punta Como por los canales que desagotan el río Tu agua se desparrama y muere en el llano La palabra arrastra limos Pule piedras Y corta selvas imaginarias Pide en los hombres tu lengua Tu cuerpo Tu vida Tírate una hoguera Florece en la boca de un cañón Una punta de cielo Rosará la casa humana Natsika Viaje Con mis pies descalzos Con mis pies descalzos he recorrido el camino de los ancestros Donde las abuelas caminaron con pasos firmes y contundentes Bajo el sol de muchas primaveras Para no morir Aquí estoy con mi tenate de palabra Con un canto a su historia y su memoria Las palabras son fuerza, valor, camino Y van tejiendo nuestro ser Palabras que construyen mundos Celerina Patricia Gran mujer Diosa femenina Que con tus manos llenas de amor Cuidas de los tuyos y de todo aquel que te rodea Que derramas dulzura en todo momento Que con tu esfuerzo, valentía, inteligencia, belleza, pasión, lucha y compromiso Enseñas a la humanidad a no rendirse Y vencer cada obstáculo como tú lo hiciste Sin importar las creencias limitantes De todos aquellos que querían mirarte por debajo Gran mujer Que irradias amor incondicional Que hoy tus logros son reconocidos Que sigues caminando por lugares impredecibles Pero que recuerdas a cada instante que la lucha continúa Por un mundo libre Para ti, para mí, para todas y todos Gran mujer Ama tu esfuerzo y valentía Ama y siente la dicha De ser una gran mujer Que tetail agrada el mecanismo Que una gran mujer De ser una gran mujer Me gusta la actitud